Carolina Casado, alguien muy famoso está hoy de cumpleaños, cuéntanos. Bueno, os voy a dar algunas pistas. A ver, le cuesta reconocer su edad porque es muy coqueto y además aparenta varios años menos porque tiene una energía que derrocha a... ¡Ay, chistina! A ver, estas son las cositas que nos encontramos por los pasillos de Televisión Española y este es un poco nuestro queridísimo homenaje en un día como hoy en el que Rafael cumple 81 maravillosos años. Nosotros le adoramos aquí en este programa, no puede ser más cariñoso con nosotros, más profesional. Así que, bueno, Rafael, que muchísimas felicidades. Hoy además lo estarán celebrando todos en casa junto con Natalia, que también es el Día de la Madre. Así que vamos a disfrutar con su música, con su historia y nosotros desde aquí le pegamos un pequeño tironcito de orejas, ¿qué os parece? Bien. Bien. Hace tiempo ya que la palabra incombustible se convirtió en sinónimo de Rafael. El de Linares acaba de regresar de una gira por México y Colombia después de que en marzo estuviera también en Chile, Perú y Argentina. Regresa a casa, sopla las velas y vuelve a los escenarios, no creáis que va a descansar. Porque en España está a punto de retomar su gira que, simbólicamente, se llama Victoria. Sí, hoy Rafael cumple años, aunque, como ha dicho más de una vez, el aniversario que más ilusión le hace es el que celebra en abril. 21 años han pasado de su trasplante de hígado. Ese es el gran acontecimiento de mi historia, que después de esa barbaridad siga siendo quien soy y cantando como canto. Enamorado de Natalia Figueroa desde hace 56 años, han visto cómo sus tres hijos se han divorciado mientras ellos disfrutan de sus ocho nietos. Se reinventó cantando con las nuevas generaciones de artistas y ha conseguido eso, que abuelos, padres, hijos y nietos vayan juntos a sus conciertos. Hoy Rafael cumple 81 años, pero su meta es... Pues ya lo siento. Y estoy aquí, aquí, para quererte, como yo, y nadie te amó. Que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en él el amor. Que pasará, que misterio habrá, puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era, era, era y pan, chiqui pan, chiqui pan, la, 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 la. Canciones tan populares. Sí, es nuestra vida. Es Rafael PH, que es un nombre que cuando lo elige con la PH, es cuando graba su primer disco, porque ese sonido iba a ser el mismo en todo el mundo. Entonces, él ya tenía perspectiva de futuro. Pero antes de ser Rafael Rafael, cuando era niño era conocido como Falín, que cantaba en una escolanía. Y antes, que participaba en distintos concursos radiofónicos, como participaba en todo, se iba cambiando el nombre. Entonces, se llamó Rafael Granados y se llamó también Marcel Vivancos. hasta que encontró el definitivo. ¿No lo sabías tú, Jorri? No tenía ni idea, no tenía ni idea. Yo tampoco, yo tampoco. Yo solo quisiera agradecer, porque en el homenaje que se hizo a mi madre, estuvo inmenso. Mi madre, en los últimos años, cantaba especialmente esa canción de Que sabe nadie. Y él la cantó y estuvo acompañándonos y lo hizo desinteresadamente. Pero también hay que hacer un homenaje a Natalia. Querida Rosa. Yo creo que sin Natalia. A Natalia, maravillosa Natalia. Sin Natalia, qué pedazo de señora. Querida Terenu. Querido Jorri. Querida madraza. Que nos vamos yendo ya. Nos tenemos que ir, que es verdad informativa. Claro. Qué pena, yo me quedaba más. Hemos estado muy a gusto. Gracias.